Hola chicos, Fenty Beauty, nuevo artículo filtrado de Fenty Beauty and Skin. Pronto será gristis en la experiencia con 3.000 copias. Roblox informó públicamente en Twitter que está trabajando con las autoridades turcas para eliminar el bloqueo de Roblox en el país. Esta es la primera vez que Roblox hace esto tan rápido con un país que bloqueó la plataforma. Nuevos artículos de la experiencia posiblemente gratis. Nuevo código de experiencia caducará en algunas horas. Link descripción del vídeo. Pronto gratis nuevos accesorios. Artículos limitados gratuitos ya disponibles. Parece que el juego de Roblox que prohíbe las cuentas, Crossroads, está de vuelta en Roblox. Un transmisor de Twitch llamado Boards cayó en la trampa hace poco. Roblox reveló en su roadmap que planea lanzar subtítulos para su chat de voz, filtrados por moderación y traducidos en tiempo real a tu idioma, a finales de 2024. Además, planean que esta traducción esté en audio en 2025.